Hola chicos, tengo que deciros que he sido malo, he sido mala persona, ¿vale? Y Diosito ha decidido castigarme leyendo las notas del parche de la 1.1 del Crusader Kings 3. Entonces, son un poquito largas, ¿vale? En plan... Me estoy planteando seriamente mi vida si tengo que leer todo esto. Quiero decir, no es como que os pueda contar un poco mi biografía en prosa y en verso mientras vamos viendo de fondo la cantidad ingente de correcciones de bugs y cambios de equilibrio que tiene la nueva versión. Es que por mucho que digas, bueno, pues vas bajando, vas bajando y en algún momento llegas al final, ¿no? Pues sí que es cierto que en algún momento podríamos alcanzar lo que viene a ser el final de esta larga, larga lista de cambios que la verdad podrían corregirnos todo tipo de cosas, ¿no? De todos modos, supongo que me credaré en algunos en especial, ¿no? Por ejemplo, los cambios de interfaz. Yo creo que van a ser bastante interesantes que los mencionemos de forma concreta, ¿vale? Pero por otro lado, quieras que no, solo quiero echaros un vistazo a la larga cantidad de correcciones de bugs que hay y diréis, ¿ha merecido la pena la espera? Pues supongo que sí, esperemos. Ahora solo queda rezar para ver que esta enorme y más tontica lista de correcciones de bugs pues no introduzca nuevos bugs, ¿no? Eso estaría feo. Y diréis a algunos, bueno, pues quizá esto es la versión que deberíamos haber tenido lanzamiento porque faltó testeo y tal. Negrondros habrá correcciones de traducción. Aquí dicen que hay cositas. Pero bueno, como veis hay un montón de categorías en las que nos podríamos sentar, ¿no? Yo creo que voy a vencer un poquito las de interfaz por encima. Es que hay muchas. Oye, pero me alegro, ¿sabes? En plan, la versión que vayamos a jugar mañana... Bueno, no han dicho la fecha de lanzamiento, creo. O sea, sabemos que llega esta semana, pero creo que no han dicho la fecha de lanzamiento. Ahora voy a investigar un poco porque seguro que estáis más interesados en la fecha de lanzamiento que en... Joder, es que es largo de cojo. Que cago en la puta que aún quedan. Vale, pues... Eso, entiendo que estáis bastante interesados en la fecha de lanzamiento. Luego tenéis el parche... ¿Cuál fue, tío? El 1.8, creo. Del Hearthfire on 4. No, sí, hubo como varios parches de los juegos de Paradox que ponían al juego en 64 bits. Y las notas del parche eran rollo... Ahora el juego está en 64 bits. Y tú como... Yeah. Y luego tenemos el parche 1.1 de Crusader Kings 3. Es que, bueno... Digamos que... Que es largo, ¿no? Es que, no sé... Me estoy quedando ya sin... Sin rollo que contar. No, pero fuera coñas, tío. Me alegro mucho de que sea tan largo. Y que hayan corregido tantas cosas. Que como veis, muchos son... Fixed... Fixed, fixed, fixed. Que eso es, literalmente, pues que han arreglado cosas. Así que... Por desgracia... Es que suena loco. Pero es que el juego que vayamos a jugar mañana de Crusader Kings 3 no habrá cambiado mucho en cuanto a mecánicas se refiere. Es decir, que el juego va a seguir siendo el mismo. Pero va a desarrollarse todo de forma muy distinta, ¿no? Porque todo va a tener distintos números y... Va a funcionar como mucho mejor todo. Mira, ahí han cambiado los sitios sagrados, por ejemplo, del yacidismo, ¿no? Que estaban Jerusalén, la Meca y Mosul. Dios santo, es que no acaba. La decisión del canibalismo solo se puede tomar una vez, por fe. Pero bueno, ya veis que... Que los que hayáis esperado pacientemente antes de volver a empezar nuevas campañas y tal... Pues ahora ha merecido la pena. No sé, estas son las notas del parche más largas que he leído una vez en mi vida. No sé, recuerdo de Stellaris que en Megacore fueron súper largas. Y creo que en la 2.0 también fueron muy largas. Oye, ya. O sea, pardox. Entiendo el mensaje. De verdad. Paradox. ¿Estás ahí? Vale. Han sido... 4 minutos bajando. 4 minutos. ¿Cuántas páginas puede ser esto, tío? Madre de Dios, qué locura, tío. Por ejemplo, vamos a buscar lo de los logros. A mí eso me interesaba. Achievement. Vamos a buscar lo de los logros. Los logros en los que tienes que comenzar con un personaje en concreto, ahora pueden ser conseguidos una vez haya muerto ese personaje. Bueno, los que se supone que puedes sacarlos con alguien que no sea su personaje, ¿no? Porque muchos te dicen, empieza con X personaje y haz ciertas cosas. No te dice que lo tengas que hacer con ese personaje en concreto, sino que tienes que empezar con ese personaje, así que los logros están arreglados por fin. Eso me interesa. Supongo que podría haber abierto directo para buscar como rollo qué es lo que os interesa a cada uno que esté arreglado. Pero es que, tío, hay tantas cosas. Vamos a mirar un poco lo de la interfaz, porque en principio había mejoras de interfaz. Bueno, hay cosas mejoradas de texto también, de cómo está escrito. Arte, ha añadido etnicidades para los africanos orientales, para los indios del sur, los eslávicos y los árticos o circumpolares. ¿Ok? Se ha añadido la luz del corredor de la noche. Se han añadido los escudos de armas que se muestran en rosas. Esto es cierto que pasaba. Se han mejorado visuales de la interfaz. Nueva pantalla de asedios y arte. Ahora los rasgos de educación tendrán colores propios. Se ha incrementado el contraste de los retratos de los personajes. La Gran Guerra Santa ahora mismo es realmente grande. La ventana de cultura ahora está más chula. Los iconos de cultura están unificados para que aparezcan como una candelabra. Y se han añadido easter eggs para Henrik Fareus de Vilane. Henrik Fareus es el director de Crusader Kings 3. Maximilian Olbers y Bianca Savazzi y Hannah Lohmann, no sé quiénes son. Pero bueno, mejoras a la interfaz también, al estilo gráfico. Vamos a ver un momento lo de la interfaz. Aquí. Se ha añadido un aviso de cuándo un vasallo va a dejar tu reino al estar heredando un título extranjero. Mira, esto está bien que sea. Se han añadido filtros de personajes para que no sean de mi fe, que no sean de mi religión. Vale, esto es mejora para el buscador de personajes, está bastante guapo. Se han añadido retratos de easter eggs en la ventana de créditos, ok. Concepto de juego de regalos. No sé, es que hay muchas cosas, tío. O sea, que me alegro, eh. Es que es muy, muy largo, tío. Vale, ¿y dicen la lista? O sea, no dicen el... Ah, sale mañana. Vale, vale, vale. Sale mañana el parche 1.1. Vale, pues de puta madre. Pues mañana a viciar como locos a ser que unos tres chavales. Supongo que saldrá por la mañana. ¿Vale? Para lo que suele hacer parados, yo supongo que saldrá mañana. Bueno, y guay, pues nada, muchas correcciones de bugs. Y lo que digo, importante también, equilibrio del juego, ¿vale? Esto ya son cosas que son como numeritos o cosas de equilibrio. Y está bien que lo hayan cambiado. Tengo muchas ganas de empezar a jugar mañana en el Crusader Kings 3. Es como que va a ser un poco el relanceamiento del juego. Es como... Crusader Kings 3 2.0 ahora es personal. Y lo que digo, no es como que haya muchas mecánicas... O sea, no hay mecánicas nuevas ni nada así. Sino que simplemente el juego es mejor en cuanto a bugs, etc. Vale, pues me alegro, tío. Espero que haya merecido la pena la espera. Seguramente sí, ¿no? Con esta larga... Estas largas notas del parche. Mira, mira, mira. Se han mejorado los retos del Imperio Mongol. Ahora han aprendido a... Bueno, ahora tendremos que aprender a temer a los hombres de las estepas. Temujin empieza con más prominencia. Y empieza con un montón de caballeros. Así como ingenieros de asedio Han. El Imperio Mongol ahora es mucho más agresivo. Y te atacará varias veces por año. Si la oportunidad se les presenta. Vale, 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 vale. Vale, ok. Vale, pues lo que voy a intentar... A ver si le puedo dar mucha caña al juego esta semana. Y saco como hacia el final de la semana mi opinión del parche, ¿no? En plan... A ver, no creo que me pueda hacer una campaña del tirón, ¿no? Sobre todo por temas de tiempo y tal. Pero espero poder sacar tiempo para hacer algo, tío. En plan, para darle bastante caña. Porque, guau. Pinta guay, pinta guay. Bien, pues poco más que decir, chicos. Echadme un vistazo si queréis. Y con el control F, buscad pues alguna cosa que os interese más personalmente a vosotros. Porque ya digo, seguramente vuestro bug que os ha molestado en concreto estará por aquí. Seguramente, no lo sé. Las ciudades y los templos ahora escalan el mismo coste que los castillos. Son igual de caros o algo así. Los gobernantes de los clanes ahora desean menos esposas cuanto más bajo es su tier. Tío, es que para ponerse a leer todo esto... Lo que digo, es un poco locura, tío. Por eso no me voy a meter en plan a leerlo entero. Pero que sepáis eso. Que hay muchas correcciones de bugs. Que probablemente es el vuestro, esperemos. Si ha sido reportado y tal. Y nada más. Nos vamos viendo en el siguiente vídeo. Chao, chao. Vale, mañana... No sé si mañana empezaré una campaña en el canal. Probablemente sí. No lo sé. Ya veremos, ¿vale? En cualquier caso me gustaría directear un ratillo o algo. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.